Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo. En esta ocasión comenzando una nueva sección. Una nueva sección que la vamos a llamar Jugamos a... Pues cada semana, según lo que estemos jugando en el club, os intentaré traer un vídeo para que veáis un poco a qué jugamos. Sobre todo para comentaros un poco ese juego y cuál es su núcleo de reglas o cómo se desenvuelve una partida de este tipo de juego. Más que mostraros un gameplay que a lo mejor os va a aburrir un poco más. Serán pequeños comentarios sobre el juego para que vosotros mismos decidáis si os interesa y queréis probarlo o no os interesa porque no es vuestro estilo. Así que nada, vamos a empezar por el primer juego que vamos a probar, que va a ser el Ludus Gladiatorius. Pues bueno, el Ludus Gladiatorius es un... a partir de ahora lo voy a llamar Ludus, ¿vale? Porque el nombre es un poco complicado. Se basa en un juego de... es un juego de gladiadores, ¿vale? El formato en el que lo podéis encontrar es una simple caja con los gladiadores ya pintados y todo el material dentro de la pequeña caja. Ya no sé si la verdad puede estar o no a la venta porque ya hace mucho tiempo que lo compramos. Pero seguro que lo podéis encontrar, las reglas creo que... por ahí creo que las he visto. Bueno, por aquí abajo os pondré algún enlace por si las podéis encontrar. Porque simplemente es un tablero hexagonal, las miniaturas de gladiadores y unos pequeños marcadores muy sencillos. Así que aunque no encontréis este juego a la venta, este Ludus, seguro que os lo podéis hacer buscando vuestros propios gladiadores y demás. En el Ludus las partidas son muy sencillas y muy rápidas. Una partida puede durar entre 30 minutos, 45 minutos, pues según el número de jugadores que seáis. Un par de jugadores con un par de gladiadores cada uno puede rondar la partida a los 40 minutos. Y el núcleo del juego es muy sencillo. Vosotros lleváis un par de gladiadores. Cada gladiador tiene unas habilidades y unas características especiales. Y cada turno se decide aleatoriamente. ¿Cómo sería un turno de Ludus gladiatorios? Pues primero, cada gladiador tendría un color. Y meteríamos unas fichas de ese color en una bolsa. Y para empezar la secuencia del turno, sacaremos todas las fichas de la bolsa y las pondríamos en orden. Ese sería el turno de los gladiadores. Cada gladiador tendría en cada fase un turno distinto. Con eso damos un poco de inseguridad, quién va a ser el primero que va a atacar, quién es el que tendrá que defender. Y da un poco más de aliciente a la partida. Después de esto, cada gladiador mueve y ataca o defiende según si le están atacando. Las tiradas para atacar y defender van con unos dados especiales que vienen en la caja del juego. En los que simplemente vienen espadas y escudos. Las espadas son para atacar y los escudos son para defender. Es un juego muy sencillo. Tenemos un poco más de aliciente en el juego. Porque cada gladiador también tiene, aparte de un movimiento específico, un número de casillas y un número de vidas específico también, Tiene unas habilidades. Puede tener un ataque salvaje o una defensa múltiple. Hay una serie de habilidades que nosotros vamos a jugar en cada turno. De una manera oculta para que el contrario no sepa con qué se va a encontrar a la hora de atacarnos o que nosotros tengamos que defender. Como veis, es algo muy sencillo. Es un wargame estilo filler. O sea, para rellenar el hueco entre que preparas otra partida. Pero que la verdad que está muy simpático y muy entretenido. Además, tiene un sistema de campañas con lo que vuestro gladiador puede ir teniendo más habilidades, pudiendo realizar más acciones y tal. Y que lo hace un juego muy entretenido, sobre todo si sois varios en vuestro grupo de juego, que podáis ir retándoos en la arena. Bueno, nosotros hemos hecho algunos pequeños cambios. Sobre todo a la hora de colocar marcadores. Nos gusta tener muchos marcadores encima del terreno de juego. Porque al final se combina, o sea, se despistan, no se sabe de quién se ha marcado. Y lo más es que hemos sustituido por cartas. Entonces, en vez de tener unos pequeños marcadores que hay que poner, pues tenemos cada una de nuestras cartas en la mano y la vamos situando junto a nuestra ficha de gladiador en nuestro lado de la mesa y así resolvemos las habilidades. Por lo demás, poco más. La verdad es que es un juego muy sencillo y que no tiene mucha más historia que las habilidades y saber si vamos a actuar primero o segundo. Y después, pues intentar averiguar qué es lo que el contrario va a hacer a realizar en su turno. Así que nada, un juego muy divertido. Que creemos que os puede gustar a todos. Nosotros en el Club Langue nos ha gustado mucho y de hecho estamos jugando una campaña que seguro que estáis viendo fotos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y tal. Y que bueno, seguimos a ver quién es el rey de la arena en nuestro próximo fin de campaña. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si queréis que hablemos de algún juego o os gusta algún juego en concreto, queréis saber de él y nosotros pues hemos jugado o pensamos jugar comentadmelo por aquí, por la casilla de comentarios. Ya sabéis, le deis al like, os suscribís y nos vemos en el próximo vídeo. Nada chicos, nos vemos en la red. ¡Gracias!